En esta gira que vamos a hacer por todo Estados Unidos, desde aquí desde el Palacio de Villas Artes, en la Ciudad de México para todos ustedes, y bueno, estaremos presentándonos a partir del 12 de marzo en Wisconsin, en Illinois, en abril estaremos en otras ciudades también importantes de Estados Unidos y llegaremos a donde esté el público mexicano porque esa es la intención, que estemos con el público mexicano, con todos nuestros paisanos. Y vamos a hacer grandes cosas para ustedes, así que esperen pronto lo que vamos a hacer. Toda la gira 2015 en Estados Unidos de Carlos Montalvo. Así que bueno, los invito, estemos pendientes porque vamos a estar anunciando en cada ciudad que vamos a estar. Gracias por estar conmigo y por seguir. Un abrazo para todos allá en Estados Unidos. Amigo Carlos Montalvo.